Domingo de piñata y fin de las fiestas en las dos capitales canarias. El carnaval en la calle guarda el disfraz hasta el próximo año. Éxito, una edición más en Santa Cruz de Tenerife del carnaval de día... ...que sólo ayer concentró a más de 190.000 personas. Una cita que propicia la salida de familias con niños pequeños. Otra manera de vivir la fiesta que se ha consolidado... ...como ineludible del carnaval chicharrero. Más de 30 artistas actuaron en los tres escenarios... ...distribuidos por distintos puntos del centro de la ciudad... ...disfraces y música protagonistas del fin de fiesta. Ritmo de comparsas del carnaval y batucadas... ...para decir hasta luego a Don Carnal. También en las canteras, en las palmas de Gran Canaria... ...comparsas, batucadas y murgas en un tradicional desfile de grupos. Un pasacalles del que participaron unas 10.000 personas. La capital Gran Canaria regresa al 2016... ...y empieza a abandonar también los locos años 20... ...temática de sus carnavales en esta edición. ... ... ... ... Gracias.